O sea que se insinúa que el caudillo va a ser rey. No, no, antes va lo de la saeta. ¿Qué le cantan? No, no, la saeta que le dan los... Los genitales, Ramírez, los genitales. Dígalo de una vez. Pues eso. O sea que lo de coronar va con segundas. Que le ponen los cuernos. Cabrón. El caudillo, cabrón. Pero usted cómo lo ha consentido. Lleva a los responsables. Ramírez se le va a caer el pelo. No, pero si el caudillo en la obra... O sea, alcazaetean en su parte. ¿Se llama putifar? Señor comisario, la obra ataca lo más sacrosanto. La virginidad, la castidad, el matrimonio. Hasta el plego, señor comisario, hasta el plego. Todo arrastrado por el suelo. Cubierto de lot, cubierto de fango. No, 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 no. ¿Quiere que le diga una cosa, señor comisario? Dígalo. Yo creo que detrás de todo este lamentable suceso está la mano judeo más súbita. No, joda. No, no, no. Gracias.